Oye, voy a gastar, ¿qué te parece? Oye, y hay gente que no sirve A una hora quedando en la buena La vida me la consiguiere al a la que me quiera Y le dame abrigándome lo gasto a misma manera Y si la nube sales 1940 la vida me la consiguiere al a la que me quiera Fin de la broma en 504 El lube solicor desde la misma vera Me volvió con iño 9050 24 de una nueva Lleva la rumba, busco una nena, va calienteo, suena su ordena Lleva la rumba, busco una nena, vaya un buen estilo y media para que sea Y a todos los papas los somos de Tocobu, de Santa de Nero Dice, el caballillo de E Ay juez, ese es por lo que me gusta en el sol Soy parreter y me voy a amanecer Diga lo que diga, sigo con mi vida Critica ni critica porque va a estar encima Ay juez, ese es por lo que me gusta en el sol Soy parreter y me voy a amanecer Diga lo que diga, sigo con mi vida Critica ni critica porque va a estar encima Lleva la rumba, busco una nena, de calienteo, suena su ordena Lleva la rumba, busco una nena, voy a amanecer y me lleva a la que sea Pero yo sigo la nena y no digo que no Lleva la rumba y tengo ese formón Porque yo me refiero a ese maravilla y me la doce y me da Lleva la rumba, busco una nena, de calienteo, suena 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 ¡Suscríbete!